Un banco cuenta con una cuenta de ahorros que tiene un rendimiento porcentual anual de 5.9% con intereses compuestos mensualmente. CODI deposita $5,500 en la cuenta. Primero queremos determinar cuánto dinero tendrá CODI en la cuenta en un año, y luego cuál es el rendimiento porcentual anual o API para la cuenta de ahorro. Para una revisión rápida, el porcentaje de rendimiento anual o API también se conoce como rendimiento anual efectivo, tasa anual efectiva o tasa anual equivalente. Todos estos son la tasa de interés simple. Eso produciría el mismo rendimiento al final de un año que una cuenta que pagó intereses compuestos. Y esto puede ser útil al comparar diferentes cuentas de inversión que pagan diferentes intereses compuestos. Podemos determinar el API usando cualquiera de estas dos fórmulas, donde esta primera fórmula requiere el saldo después de un año y la segunda fórmula no. En este video, veremos ambas fórmulas. Bueno, para el primer paso tenemos que determinar el saldo en la cuenta después de un año que paga un interés compuesto de 5.9% mensual. Y, por lo tanto, usamos el interés compuesto. Fórmula que se muestra a continuación para determinar el saldo después de un año. Entonces, el saldo después de un año A es igual a p bajo cero, la cantidad inicial de 5.500 dólares, multiplicado por la cantidad 1 más R dividido por N, donde R es la tasa de interés anual como decimal, y N es el número de compuestos por año. 5.9% como decimal es 0.059 y el número de compuestos por año es 12 porque el interés se capitaliza mensualmente y hay 12 meses al año. Y esto se eleva al poder de N veces T, donde nuevamente N es 12 y T, el tiempo en años, es 1. Y ahora vamos a la calculadora, y redondeamos esto al centavo o centavo más cercano. Ingresamos 5.500 veces la cantidad 1 más 0.059 dividido por 12, y esto se eleva a la potencia de 12 veces 1 o 12. Presionamos la tecla de exponente, 12, y luego ingresamos. Al centavo más cercano, tenemos 5.833 dólares con 42 centavos. Y ahora determinaremos el app usando ambas fórmulas. Para esta primera fórmula tenemos el saldo inicial después de un año menos el saldo inicial, todo dividido por el saldo inicial. Observe como esta primera fórmula requiere el saldo después de un año, que ya tenemos. Entonces el app es igual al saldo después de un año. Que es 5.833 dólares con 42 centavos menos el saldo inicial. De 5.500 dólares y esta diferencia se divide por el saldo inicial de 5.500 dólares. Como se nos dice que redondeemos el porcentaje al valor posicional de centésimas o dos decimales, y esto nos dará la forma decimal del porcentaje, tendremos que redondear el decimal a cuatro decimales. Entonces tenemos entre paréntesis 5.833,42 menos 5.500. Y esta diferencia se divide entre 5.500. A cuatro decimales es aproximadamente 0.0606. Que como porcentaje es 6.06%. Entonces, ¿por qué el app es 6.06% para una cuenta que paga 6.06% de interés simple después de un año? Tendría el mismo rendimiento que la cuenta dada que paga 5.9% de interés compuesto mensualmente. Pero también determinemos el app usando la segunda fórmula donde el app es igual a la cantidad 1 más R dividido por N elevado a la potencia de N menos 1. Observe como para esta fórmula no tenemos que usar el saldo final después de un año. Tendríamos la cantidad 1 más R dividido por N es 0.059 dividido por 12 nuevamente. Y son 12 porque tenemos intereses compuestos mensualmente. Esto se eleva a la potencia de N, que es 12 y luego menos 1. Volviendo a la calculadora, tenemos entre paréntesis 1 más 0.059 dividido por 12. Y esto se eleva al poder de 12. Ahora necesitamos presionar la flecha derecha para salir de la posición de exponente. Y luego menos 1 y entra. Observe como hay una ligera diferencia entre estos dos valores porque recuerde que el número 5833.42 se redondea al valor posicional en centésimas o al centavo más cercano. Pero a cuatro decimales todavía tenemos aproximadamente 0.0606, dándonos lo mismo. Porcentaje de 6.06 para el API Espero que hayas encontrado esto útil.